Que era tan dura Como la piedra de mi metero Me asalta en duda Que si te quiero Eres tan fría Como el agua Que va tan libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Te pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que lumbre tu río Que me haya ese tiempo Que estalla encendida Por lo que me cuesta Querer solo al rato Y por no te quiero Será más barato Prado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando para el inglés Siempre desafinado Tocando para el inglés Tocando para el inglés Tocando para el inglés Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Te pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida De mí ya hace tiempo Que ya estás sentida Lo que me cuesta Querer solo al rato Y por no te quiero Será más barato Prado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando para el inglés Siempre desafinado Te pido a la luna Que alumbre tu vida De mí ya hace tiempo Que ya estás sentida Lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Semar más barato A lo de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando para el inglés Siempre desafinado En la vida conocí Que era igual a la plata Por el negro de la bala Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa En la cara del sol Que sin palabras habla Que sin palabras habla La aplaca a darme de vino Dice que así el hambre engaña Cuando cae la noche Baja bailará la pasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Pero una cerveza Tres otra Ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso Ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso De la que solo uno fuera Aunque mis sabanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brinda el primer día Enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito Oh, a mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso De ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso De ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera No, a mí me tiene loquito Con los beso De ella Aunque notably lo fuera Por un beso Hola Huele Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Amén